Yo lo miro, él me mira, el pulmátelo y también es su presencia señor Oh buen Jesús, yo creo firmemente Que por mi bien, estás en el altar Queda tu cuerpo y sangre juntamente Al alma tiene, en celeste alma caer Queda tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel, en celeste alma caer Ve que señor, ingrato, te he venido Infiel te fui, confieso mi maldad Contito ya, perdón señor Te pido Eres mi Dios, apelo Tu bondad Contito ya, perdón señor Te pido Eres mi Dios, apelo Tu bondad Gracias señor, por permitirme una vez más señor Para cantar y glorificar, gozando el nombre mío Música Música Con buen Jesús, yo creo firmemente Que por mi bien, estás en el altar Queda tu cuerpo y sangre juntamente Música Al alma fiel, en celeste alma caer Al alma fiel, en celeste alma caer Al alma fiel, en celeste alma caer Música Al alma fiel, en celeste alma caer Al alma fiel, en celeste alma caer Música De que señor, ingrato, te he venido Música Música Y si el te fui, confieso mi maldad Música Con grito ya, perdón señor Te pido Música Música Eres mi Dios, apelo Tu bondad Música Música Por grito ya, perdón señor Te pido Música Música Eres mi Dios, apelo Tu bondad Música 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 Música